Bueno mis amigos, y continúo explicando la meditación con los arcanos mayores. Es el turno para el arcano número 13, la muerte. La carta del cambio, de la transformación. Muchas personas se aferran a sentimientos, al trabajo, están como que piensan que nada cambia, pero en realidad todo está cambiando. Todo cambia constantemente, y nosotros tenemos que generar este cambio para así poder ver cosas diferentes, para que nuestro entorno también sea diferente, se transforme. El hecho de ver la carta de la muerte no significa que una persona va a morir. En una relación sentimental o en un trabajo pueda aparecer esta carta, uno hace mini-muertes, mini-transformaciones para mejorar la situación. Si no lo llegas a hacer, si te aferras mucho a una relación, por ejemplo, a un trabajo, es posible que te voten para que te des cuenta de que existen cosas diferentes. Así que esta carta nos permite entender y actuar según los cambios que pudieran aparecer. Todo cambia, es como un parto, es doloroso algunas veces, no todo, pero en ciertos momentos puede ser doloroso, pero también es un nacimiento. La carta de la muerte, arcano número 13, recuerda visualizarla con tranquilidad, realiza respiraciones profundas, la puedes empezar a ver por partes, primero la parte de arriba, hasta llegar abajo, luego cierra los ojos, hasta que tengas la imagen ya proyectada. Quizás al principio te cueste un poco, no importa, simplemente relájate y disfruta la visualización. Luego trabaja con la letra B, de igual manera respiraciones profundas, con tranquilidad, sabiendo lo que estás activando a través de esta visualización. Así que fue el turno de la carta número 13, el arcano número 13, la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!